bueno amigos un vídeo nuevo hoy o este vídeo se va a tratar de cambiar unas bolonices de dos semanas alrededor de dos semanas semana y media nos vamos a mudar de crecedora para para darle cabida a otros que acaban de nacer los voy a mostrarlos que acaban de nacer apenas tratando de ver cómo los voy a sacar pequeñitos tan tan pequeñitos los vamos a poner en una jaula del mismo tamaño pero para menos pajaritos de esta manera hacer espacio en esta para poner para sacar unos más pequeñitos los que acaban de hacer hoy tal vez naceron ayer como pueden ver si ven este este es un texas a&m bueno creo que no creo que es un italia le veo le veo unas plumitas blanca con gris aquí tengo de varias edades algunos de una semana algunos de cuatro días una semana dos semanas amontonado si tienen frío como les digo acaban de nacer otros y necesito sacarlos de aquí voy a sacar de aquí los más grandes los voy a trasladar para esta otra que le acabo de desalojar como pueden ver esta es de más o menos 36 pulgadas por 30 más bien 40 por 30 aquí voy a poner unas tal vez 25 o más las que estaban en esta jaula las cambie para esta de acá aquí tenía unas 15 o 12 voy a meter otras 15 y aquí los voy a dejar hasta que lleguen a la edad para cambiarlas a una de estas tengo un nivel hasta el nivel de abajo vacío el nivel de abajo vacío de aquí y el nivel de abajo vacío de la otra también no me gusta ponerlas ahí a las ponedoras porque ahí como creo que está muy cerca del piso está frío está fresco y pues no ponen van 4 tengo la garpita ella se llama milagro está echandoción está echandoción con este como le dicen una pequeña fiesta ella es la mamá de todos mis gatos me la encontré por ahí un día y la rescaté y aquí está miren la gata milagros 6 y vamos a coger los más grandes los que ya tienen un poquito más de plumas como en este caso miren este es un tuxedo o los dos que tengo aquí son tuxedo pero uno es silver o dorado y el otro es tuxedo tuxedo silver tuxedo vamos a ganar vamos a seguir y espero que voy a agarrar un bote de estos porque si no no voy a terminar el día de hoy y vamos a agarrar los más grandes y los echamos por acá y si y no y si y voy a poder agarrar uy esperamos que salgan los más grandes porque no les gusta que los agarre ven por acá ven por acá ven por acá aquí ya llevo unos cuantos pero me faltan muchos más come on guys get out donde están déjenme ver donde están quien está por aquí quien está por aquí tú tú quieres venir ok vamos quien más quien digo yo chau